¡Suscríbete! 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 ¡El Duende Vélez! ¡El Duende Vélez! Eso, muy bien, amigo. Muchísimas gracias. Muchachos, ¿qué tema nos presentan aquí en el programa de televisión Más Listo de México? Lo que estamos presentando ahorita es un tema romántico que se llama Muero de Frío. Parece que ya está... Un tema muy popular, conocido. Allá está pegador. Porque, bueno, es para los enamorados. Eso, a los enamorados. Hoy también el 14 de febrero y, bueno, hay que se la dediquen a sus novias, ¿no? Las redes sociales son súper importantes hoy en día porque, bueno, la gente los puede ver ahí más fácilmente. ¿Redes sociales? Facebook nos pueden encontrar como Grupo Colegial. En YouTube como Grupo Colegial Oficial. Perfecto. Y, bueno, ¿algo que quieres agregar a toda la gente cuenta que nos está viendo? Así es, pues, una agrupación, como lo acabas de mencionar, recién salido de paquete desde el 2017, echándole ganas, abriéndose puertas por sí solo. Y esta es la oportunidad que nos da la nueva sangre grupera. Verdaderamente les pido que sigan apoyando la música de Grupo Colegial. Muy bien, el programa Más Visto de México, muchachos. Así es. Los van a ver miles y miles de gente. Es que, muchas ganas. Quiero que ahorita que grabemos le echen todas las ganas del mundo. Y les deseamos mucho éxito, sobre todo, mi querido duende, te voy a dar la patada, pero por atrás. ¡Ah, órale! Mucho éxito, muchachos. Felicidades. Gracias por estar en el programa de televisión de una nueva sangre grupera. ¿Algo quieres agregar? Este tema lo estamos presentando con ustedes. Se va a dar a conocer con ustedes. Eso, muy bien. Muchísimas gracias. Primicia en el programa Más Visto de México. Señores, no se vayan porque ya está con nosotros el grupasazo. ¡Colegial! ¡No se vayan! La nueva sangre grupera se ha convertido en el programa independiente Más Visto del País. Y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva sangre grupera. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. Desde el aguas de caída viense, llorando a tu corazón. ¡Colegial! Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. Necesito decir que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor. Solamente te tengo en mi almohada, que estás en mis sueños. Y en cada rincón de mi corazón, solamente en vos, con la casa, que habitas de noche, cuando te sueño con más. Muero de frío, amor, ven a abrigar mi corazón. Solo te tengo en mi ilusión, es un cuerpo, cuando sueño con vos. Y el saludo va hasta Los Ángeles, California, para el gran amigo Moisés Martínez. Y para el sonido timbala, tu población. Todas noches invades mi mente, vives en un mundo tan lleno de amor. Me das la dulzura que siempre anhelo mi alma y mi corazón. Solamente te tengo en mi almohada, que estás en mis sueños. Y en cada rincón de mi corazón, solamente en vos, con la casa, que habitas de noche, cuando te sueño con más. Muero de frío, amor, ven a abrigar mi corazón. Solo te tengo en mi ilusión, es un cuerpo, cuando sueño con vos. Muero de frío, amor, ven a abrigar mi corazón. ¿Te gustó este video? Suscríbete ahora y presiona la campanita para estar pendiente de los nuevos lanzamientos del programa más visto de México. Tú también puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diríamos cómo ser parte de la nueva Sangre Grupera.